Estamos aquí, en la calle de No Tengo Idea, porque venimos a comer unos helados. Ya se le cayó el agua a David, nos vimos con su patín del diablo bicicleta. Esquina Coyoacán, no tengo idea, vamos de regreso a la casa. A ver, no se sale todavía. No, ya. No, ya.